Mitad de semana y mitad de mes en este miércoles 15 de abril de una semana en la que estamos atentos a lo que pueda llegar a anunciar el gobierno en las próximas horas para aliviar la situación de más sectores de la economía, fundamentalmente los monotributistas y los autónomos para paliar, bueno, esta crisis que se está viviendo a propósito de la cuarentena y de la pandemia por coronavirus. Además, nuevas jurisdicciones que se van sumando al uso de barbijo o tapabocas obligatorio por las calles. Se suman nuevas provincias, sabemos que aquí en Provincia de Buenos Aires a partir de lunes es obligatorio en todo el territorio, en Matanza rige desde el lunes pasado y a partir de hoy también en la capital federal. Junto con otros temas, junto con la suma de casos de coronavirus y otras cosas que pasan en el país y en el mundo, compartimos la información en el panorama de noticias de ULAM TV. En las últimas 24 horas se registraron 166 nuevos casos de coronavirus y suman un total de 2.443 en Argentina. La edad promedio de los afectados es de 45 años, con una mayor incidencia en hombres y la tasa de mortalidad en el país es de 2,1 pacientes por cada millón de habitantes. Por último, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, destacó la importancia que tuvo el operativo de repatriados para contener la curva de transmisión. El 4% de las personas que ingresaron al país han sido positivas y este trabajo que se realiza en este traslado seguro para que puedan hacer el aislamiento social preventivo obligatorio o en su domicilio o en un lugar intermedio ha sido muy importante para minimizar la transmisión. Alberto Fernández dio el visto bueno al impuesto a las grandes fortunas. El presidente avaló el cobro por única vez de un monto extraordinario a los mayores capitales del país. El proyecto tiene como objetivo apelar a la solidaridad de los que más tienen para afrontar la lucha contra el coronavirus. Tapabocas, obligatorio en casi todo el país. Con la inclusión de Buenos Aires desde el próximo lunes, ya son 15 las provincias que declararon la obligatoriedad de su uso y otras 6 podrían implementarlo en las próximas horas. El tapabocas es obligatorio en espacios públicos, privados, con acceso público, transportes y autos particulares. Amplían el beneficio de ANSES para monotributistas y autónomos. El gobierno prepara medidas para alcanzar a las categorías C y D que habían quedado afuera de la primera rueda del ingreso familiar extraordinario. Desde la jefatura de gabinete adelantaron que buscan diseñar una herramienta para brindar ayuda a los trabajadores independientes en plena crisis económica global. Femicidio en Moreno encuentran el cadáver de Camila Taroco, reportada como desaparecida hace más de 10 días. El cuerpo de la joven de 26 años apareció dentro de una bolsa a 200 metros de la casa de su expareja, quien está detenido hace una semana como el principal sospechoso del crimen. Ariel González, padre de los hijos de la víctima, también está acusado de haber incumplido una pena de prisión domiciliaria en una causa por violencia de género. ¡Gracias!